Gloria Gallardo fue destituida y ya tiene reemplazo en la empresa pública de turismo. Soy Ángela Trujillo y hoy te cuento las noticias en este shot de Expreso. Ana María Moreira es la nueva presidenta de la empresa pública de turismo de Guayaquil. Luego de la destitución de Gloria Gallardo el pasado 28 de febrero, la funcionaria estará en el cargo durante el proceso de transición del municipio. La delincuencia está imparable. La mañana de este jueves 2 de marzo, la reportera de Teleamazonas Vanessa Robles y el camarógrafo Eddie Robalino fueron asaltados mientras realizaban una cobertura en la cooperativa 28 de agosto del cantón Durán. ¿Cómo va el tema de la visa Schengen? La Comisión Europea exigió a Ecuador que reduzca el alto porcentaje de solicitudes de visados rechazadas para poder evaluar su eventual eliminación a ecuatorianos para viajes de corta estancia al espacio Schengen, como se denomina el territorio común de libre circulación europeo. Y como noticia internacional, dispararon contra el negocio de la familia de Antonella Rucuzo y lanzan amenaza a Messi. El ataque ocurrió la madrugada de este jueves 2 de marzo. Según un informe policial, los presuntos delincuentes dispararon 14 veces. Sin embargo, según la familia de la esposa del capitán de la selección argentina, no habían recibido amenazas previas al ataque. Mira estas y más noticias en Express.